Gracias, muy amables, muy amables. Bueno, en primer lugar, déjenme que la abracen. Y en segundo lugar, bueno, decirles que hemos terminado un año más. Aquí acaban las candilejas de verano con la última actuación que teníamos prevista. Pero no nos queremos marchar una vez más sin dar gracias a todos. En primer lugar, bueno, a las autoridades, al ayuntamiento que ha tenido a bien el confiar de nuevo en nosotros para hacer estas candilejas de verano, en la que, bueno, pues hemos intentado que hubiera la mayor variedad posible, tanto en géneros como en autores. En definitiva, que ustedes disfruten del hecho teatral, que es lo que pretendíamos. Hemos tenido un poquito de humor, hemos tenido un poquito de intriga, hemos tenido un poquito de todo. Nosotros hemos hecho algo especial, que es el estreno de esta función. Una función que, como ustedes saben, habrán visto, es un texto maravilloso, el más premiado en los últimos años en el Teatro Español, la obra más representada, la obra que todavía solamente se va a estar representando en Madrid y en sitios muy específicos y que está solamente al alcance de pocas actrices. Nosotros tenemos la suerte de contar con Aurora y por eso ustedes han podido ver Cinco Horas con Mario. ¡Bravo! Y esperamos que con ella hayamos puesto la guinda al pastel suculento que en principio preparamos y que día a día hemos estado dando una pequeña ración de ella. Nos vamos muy contentos porque desde que hemos llegado hemos encontrado cariño y sobre todo reconocimiento de todos ustedes. Y ya, bueno, incluso caras conocidas y algún que otro amigo de un año para otro. Esperamos que sigamos viendo a los amigos. Esperamos que en el próximo año podamos estar de nuevo disfrutando del teatro y de las candirejas de verano y de campillo. ¡Que nos veamos todos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un beso fuerte! ¡Gracias! ¡Hasta el año que viene! ¡Gracias! 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 Gracias.